denuncian que 150 carros de gasolina utilizan placas verdes que están destinados para vehículos 100% eléctricos. Lo que teme esta asociación es que además de tener las placas, estén gozando de otros beneficios, entre ellos la exoneración de impuestos. 139 carros son investigados por el Ministerio de Hacienda tras la denuncia de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Costa Rica. La razón, el uso de placas verdes destinadas 100% para carros eléctricos en automóviles que utilizan hidrocarburos. Un vehículo que tiene una placa verde y no es un taxi del aeropuerto, ya la gente sabe que es un vehículo eléctrico. Lo que empezamos a notar desde diciembre, entre toda la comunidad de usuarios de vehículos eléctricos, es que en la calle veíamos vehículos que tenían ufla y que usaban gasolina y estaban portando placa verde. De ahí que entonces alertamos a las autoridades, enviamos un oficio al Ministerio de Hacienda, enviamos otro a Minade, que es el rector, al MOP, porque tiene a COSEBI, que es el que tiene el permiso para DECRA y hace la inspección vehicular que determina qué tecnología es el vehículo, y también al registro, para comprender por qué están otorgando placas verdes a estos vehículos que no son eléctricos. El Ministerio de Hacienda responde a la asociación mediante un oficio donde señala que los vehículos en cuestión ingresaron pagando los respectivos impuestos y aseguran que investigan el listado de más de 100 vehículos. El Ministerio de Hacienda, ellos hicieron una revisión y nos aseguraron que esos vehículos no habían sido exonerados de impuestos, de los impuestos que se les exonera a los vehículos 100% eléctricos y que sí habían pagado el impuesto, lo cual nos alertó aún más, porque si Hacienda efectivamente sabía que no eran eléctricos, ¿por qué registro les dio una placa como eléctricos? En la respuesta del registro, lo que recibimos fue, donde ellos explican que el registro simplemente otorga la placa del color, dependiendo de la tecnología, primero que el importador especifique en el DUA y segundo que DECRA le indique. Con placas verdes se pueden gozar de los siguientes incentivos. Cuando un vehículo, ya sea nuevo o usado, ingresa al país, obligatoriamente tiene que ir a la inspección vehicular. Dicha revisión técnica va a determinar las características de este vehículo, si es de dos o cuatro puertas, si es de combustión o es eléctrico, qué color tiene, en fin. Estas características son esenciales para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad. En el 95.18, que la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, estableció que los vehículos eléctricos en Costa Rica tenían que tener un distintivo, que en este caso vía reglamento se dijo en la placa verde, con dos finalidades. Uno, porque era importante que se tuviera un impacto positivo visual, porque al inicio había mucho mito de que el carro eléctrico era chiquitito, que no jalaba, que no era rápido, que era feo. Y ahora todo lo contrario, si ustedes ven en la calle, los vehículos con placa verde son vehículos muy modernos, grandes, cómodos, confortables, rápidos. Consultamos a DECRA debido a que ellos son los que registran el tipo de carro que circula en el país, junto con la fiscalización de COSEBI. En ambos casos, las consultas se encontraban en trámite. COSEBI, quien es el encargado de supervisar este tipo de concesionarios, perfectamente puede abrir un proceso administrativo e investigativo para determinar si hay un incumplimiento de la relación contractual. Y bien, podría acarrear sanciones que van desde multas hasta el finiquito de la concesión como tal. Costa Rica pasó de registrar 223 carros eléctricos en 2017 a 4,926 el año anterior. Le informó Smith Jiménez Rojas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!